Marcelo, Keiko Correa, ¿preparativos para el comienzo de la actividad en la lluvia? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, esta noche, si Dios quiere, a partir de las 21 horas, vamos a estar arrancando con este nuevo 2015, así que esperamos toda la participación de los chicos y arrancar la práctica para lo que decara el campeonato este. Bueno, han estado hablando en el medio y antes de la convocatoria con la gente de la misma comisión, con César, ¿cómo viene la mano? Sí, 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 hemos estado ya bastante reunidos, hemos tenido varias charlas, hemos estado ya bastante hablando del tema este, así que bueno, contento porque yo creo como todo jugador, como todo hincha, esperando el campeonato, así que espero que esta noche los chicos empiecen con el pie derecho, como bienvenidos sean todos los que van a ir esta noche a compartir con nosotros, sumarse, y bueno, para nosotros es un orgullo, contento, de vuelta y esperando con mucha ansiedad el campeonato. ¿Tienen ya establecido quiénes forman parte del cuerpo técnico, quién hace la parte de la preparación física? Todavía no, todavía no, estamos ahí definiendo un montón de cosas. La pretemporada ya la tenemos diagramada, ya hemos estado con el mago, ya viendo, ya tenemos el día a día de la pretemporada, así que estamos esperando al profe nomás, que él está muy ocupado con sus cosas, así que cuando ya él disponga, arrancamos firme lo que es la pretemporada. En el medio, el día 23, el próximo viernes, empiezan un torneo aquí del club vecino, el fútbol club Villa Huidobro, ¿les sirve a ustedes? Sí, yo creo que, no sé si los va a servir tanto, porque no tenemos el arquero, que es nosotros el que más estamos esperando, estamos viendo también la posibilidad del arquero, que sí, los va a servir para sumar experiencia al chico que está, así todo repetido, hasta que no empecemos nosotros con las prácticas y con qué arquero vamos a contar lo que es esta pretemporada. Sí, sería lindo, ¿no?, jugarlo, porque ya empezar con la actividad, va a ser físico, vamos a ser mucho físico y ablandarse en los partidos, y sería bueno también para ver el equipo que vamos a llegar a comenzar el campeonato. ¡Gracias!